Continuamos, continuamos, señoras y señores. Vamos ahora con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Libra. Recuerda, por favor, escucha el video, mira y escucha el video desde que comienza hasta que termina. Dame tu opinión. Háblame con la franqueza que te caracteriza. Dame tu opinión. Dime qué te parece. Yo te digo lo que veo. Yo diré lo que veo y te daré la mejor información que te mereces. Ok, vamos con Libra. Tres de espadas. Cuatro de espadas. Sota de copas. Libra. Yo elevo mi plegaria. Yo le pido a Dios. Yo le pido a Dios por ti. Le pido a Dios por ti, por tu bienestar. Si estás pasando un problema familiar, que Dios intervenga, que Dios haga su milagro en tu vida, que Dios haga su milagro en tu vida. Que Dios haga que sea generoso contigo, que sea generosa contigo, que Dios tenga infinita misericordia contigo. Está pasando un problema de pareja. Se está terminando tu relación sentimental. Yo le pido a Dios, le pido al Señor a través de esta luz que tu relación rectifique, que ambos rectifiquen. Hablen y se den la mejor opción para que la relación pueda ser más llevadera, que sea más oportuna, más próspera, emocional, espiritual. Hablar, hacerse entender, comunicarse. Tienes un problema económico. Le pido a Dios que te dé inteligencia, inteligencia para que logres esa estabilidad económica que necesitas en tu vida. Tienes un problema de salud. Le pido al Padre Celestial sanidad para tu cuerpo en el lugar donde sea, en el lugar que lo tengas, el lugar que tengas la situación. Le pido a Dios que haga sanidad en tu cuerpo. Yo le pido al poder de Cristo que ilumine tu vida, que ilumine cada segundo de tu vida, que te lleve por el camino del bien y que esta luz sea una luz eterna. Para que guíe tu camino, que a partir de ahora no solamente guíe tu camino, sino que te irradie de fortaleza para que logres todo aquello que quieres. Tienes problemas con tus padres. Pido a Dios que una mejor comunicación entre ustedes. Se resuelvan los conflictos. Se eliminen las perezas. Libra. Se terminen los conflictos en familia. Le pido a Dios espadas, copas, oros, la luna, oros. Hay un ángel de luz. Hay un ángel de luz que desde el más allá. Te está protegiendo. Te está limpiando. Hay un ángel de luz. Hay un ángel de luz, un ser del más allá. Cuando tú duermes, te está limpiando. Hoy invoco a los nueve arcángeles. Invoco a los nueve arcángeles. Invoco a los nueve arcángeles, incluyendo Metatron, Satquiel, Shetquiel, para que hagan su milagro de luz en tu vida. Para que ese ser espiritual del más allá te limpie, purifique tu cuerpo, purifique tu alma, purifique tu corazón. Oros, un ser del más allá. Te limpia, te limpia, te protege y te cuida. Usted va a tener larga vida para que veas a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a tus tataras nietos y puedas disfrutar vida maravillosa en familia. Oros, dinero, oros, dinero, la carta del diablo, los ángeles en sus alas te van a posar, te van a ayudar a abrir caminos, te van a despejar caminos, te van a liberar de cadenas que te amarran, cadenas que te atan, no te dan la libertad. Espadas, espadas, oros, oros, la carta del diablo, una persona maravillosa, va a ser un ángel vivo que te va a acompañar en las buenas y en las malas. Va a ser quizás tu chicle, que se pegue y nunca se quita. Va a ser alguien muy, pero muy especial en tu vida. Va a ser alguien que te va a dar el amor que tú te mereces. Entonces, veamos hoy. Para ti, Libra, la ayuda espiritual, amén. La bendición del cielo, oros, dinero, espadas, espadas, copas. Hoy va a ser un día de compartir. Va a ser un día para orar, para pedirle a Dios que ilumine tu vida, que te ayude, que te abra caminos. Libra. Hoy hay una persona que extraña tu presencia. Es una persona que te piensa mucho, sí. Es una persona a quien tú ayudaste mucho, a quien tú apoyaste mucho, a quien tú respaldaste mucho. Hay una persona que te va a escribir porque necesita hablar contigo de un tema muy, pero muy importante. Tú tienes tiempo buscando vender algo de mucho valor. Es una reliquia, una reliquia que te dejó alguien de tu familia del pasado. Pero es algo que no todo el mundo conoce. Es algo que no todo el mundo tiene. Tú sabes el valor que tiene y por eso no quieres venderlo en cualquier lugar. Es como decirte, por ejemplo, imagínate a un pianista de orquesta, de la Orquesta Sinfónica del Mundo, tocando en una, en un mercado popular, en un mercado popular tocando su piano. Se le van a parar 10 personas. No le van a dar el valor. O el piano en la Orquesta Sinfónica de Inglaterra, en la Orquesta Sinfónica de los Estados Unidos, en la Orquesta Sinfónica del Mundo. Te das cuenta que la persona, esta persona valerosa, esta persona con un gran valor, estando en el lugar equivocado, no tiene el valor que merece, no le dan el valor que se merece. Entonces, usted, que tiene un valor digno, estando en el lugar correcto, va a ser valorado, valorada, querida, querido, amado, amada, respetado y respetada por la gente que sabe su valor. Aquí. Espadas. Espadas. Usted de la noche a la mañana va a ser un gran negocio. Usted de la noche a la mañana va a ser una gran inversión. Vas a hacer una gran inversión. De la noche a la mañana vas a hacer una gran inversión. Oros. Oros. Espadas. Copas. Espadas. Espadas. El mago. La carta del diablo. Veo que te mudas. Te vas a mudar. Vas a tener muchas preocupaciones en tu cabeza. Pero ese ángel de luz está llegando a tu vida para limpiarte. Para purificarte. Para ayudarte. Para cuidarte. Mis palabras han llegado al cielo. Mis palabras han llegado al cielo. Mi petición ha sido escuchada. En la parte de tu salud. Copas. La torre. Oros. Después de la tormenta llega la calma. Hay muchos que han pasado momentos muy duros. En su salud. En su salud. Hay otros que se están haciendo exámenes. Hay otros y otras que están sanos. Sanas. Pero aquí. Nunca. Jamás. En tu vida. Dejes de hacerte tu examen médico. Cada seis meses. Usted tiene cuántos años. Treinta años. Cada seis meses. Vaya a su médico. Cada seis meses. Pida cita. Cada seis meses. Exámenes médicos. En lo económico. No se trata de dinero. No se trata de riqueza económica. Se trata. De que tú eres feliz con lo poco. Con lo mucho que tú tienes. Tú eres feliz. Con lo poco. Con lo mucho que tú tienes. Tú eres maravillosamente feliz. Con lo poco. O con lo mucho. Que tú tienes. Y yo te veo. Va a haber un cambio en tu vida. Va a haber. Un verdadero. Cambio. En tu vida. Va a haber algo maravilloso. De la noche a la mañana. Vas a tener un nuevo amanecer. Vas a tener un nuevo amanecer. De la noche a la mañana. Algo grande va a llegar a tu vida. En la parte económica. Yo sé. Una gran suerte. Te va a bañar con dinero. Una gran suerte. Te va a bañar con dinero. En lo laboral. Espadas. Vas a tomarte tu descanso. Has tenido demasiada presión. Has tenido mucha presión. Has tenido demasiadas angustias. Demasiado tormento. Demasiadas preocupaciones. Y hoy. Estás bien. Por la gloria de Dios. En tu trabajo. Muchas personas van a creer en ti. Muchas personas van a confiar en ti. Muchas personas van a tener en ti. Un apoyo. Un soporte. Porque tú eres buen trabajador. Eres buena trabajadora. Eres una persona luchadora. Eres una persona luchadora. En el amor. En el amor. En el amor. Bastos. La rueda de la fortuna. Dicen que detrás de un gran hombre. Hay una maravillosa mujer. Y detrás de una maravillosa mujer. Hay un gran hombre. Sé. Aquí hay muchas personas. Que han pasado rupturas sentimentales. Han pasado. Momentos muy duros. En pareja. Momentos de quiebra en pareja. Terceras personas. Se han metido. En tu vida amorosa. Pero tú confías. En lo que tienes. Hay una misericordia. Fíjate. Mi oración que te hice. La oración que te hice. ¿Qué te está diciendo? Mi oración llegó al cielo. Las peticiones que yo hice por ti. Han llegado al cielo. Han llegado al cielo. En el amor. Vas a tener. Años. De vida. Para disfrutar. Con la persona que amas. Soltero. Firmarás un contrato. Vas a hacer un negocio. Con una persona de poder. Y veo que alguien. Te hará una propuesta. De compromiso matrimonial. Alguien te va a hacer una propuesta. De compromiso matrimonial. Divorciados. Y divorciadas. Esa petición. Esa ayuda. Que tú estás pidiendo. Pronto va a llegar a tus manos. Pronto va a llegar a tus manos. Te veo riqueza. Pero detrás te oro. Cuídate de trampas. De trampas. Entonces. En la parte de los divorciados. Te veo posición económica. Te veo una estabilidad económica. Te veo una riqueza económica. Una ayuda espiritual. Vas a recibir un pago que te corresponde. Vas a recibir un dinero que te corresponde. Vas a recibir un dinero. Que a ti te corresponde. Es un dinero que a ti te pertenece. Es un dinero que a ti te pertenece. Primer decanato de Libra. Bastos. Viaje. Estudios. Espadas. Vas a hacer un viaje. Vas a hablar con alguien para hacer un negocio en sociedad. Vas a terminar unos estudios. Y aparte. Cuídese de que alguien le haga pasar una pena. Una vergüenza. Segundo decanato. Oros. Rey de oros. La fuerza. El rey de copas. El mensaje. La oración. La petición que le hice al cielo. Ha llegado. Hay un ser del más allá. Que va a bajar en tu cuerpo. Te va a limpiar. Te va a destrancar. Te va a purificar. Y te va a proteger. Tercer decanato. Harás un viaje largo. Copas. Te veo feliz. Espadas. Una preocupación por una deuda que tienes que pagar. Dame tu comentario. Dame tu comentario. Dime qué piensas. Y por supuesto para mí. Muy pero muy especial. Ya regreso con Scorpio. Señoras y señores.